Saludos Bit2meros y bienvenidos a este nuevo programa de Bit2Me Live. Vamos a tener un programa espectacular, un programa de lujo. Vamos a tener unos tweets y unos memes que hemos recopilado de lo mejor que hemos encontrado. Y pues nada, sin más preámbulo, bienvenido Javier, amigo y compañero. Vamos a ello. Bueno, muchísimas gracias Giovanni. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Bitcoin, Bit2meros. Me encanta, bienvenidos Bit2meros. Sois parte de la familia, parte de la comunidad. Cada semana somos más, 17.500 suscritos, Giovanni. Y hoy tenemos aquí en el programa una nueva cara, una nueva colaboradora que nos va a estar acompañando a partir de ahora y que nos va a traer contenido. Bueno, ella se llama Marta, la podéis ver en pantalla. Así que nada, oye, Marta, antes de empezar el programa, ¿cómo te sientes de estar con nosotros? Y de empezar con Bit2Me. Bueno, ¿qué tal, chicos? Yo estoy súper contenta de poder formar parte de la familia de Bit2Me. Así que ya puedo llamar a los compañeros. Y nada, que sepáis que yo siempre veo los tutores reales de Emma y José Maldonado, las noticias de Juan al mediodía. Y por supuesto, este programa no me lo perdía ni un solo jueves. Y ahora estoy encantada de poder formar parte del equipo y también aportar nuevo contenido. Así que imagínate, súper ilusionada. Pues oye, eres una gran fan y ahora vas a crear contenido. Pero, ¿qué tipo de material nos vas a estar trayendo, Marta? Pues mira, Javier, vamos a hacer sorteos todas las semanas, que de hecho hoy vamos a hacer uno. Así que estaros muy atentos y no os lo perdáis. Haremos también entrevistas a la gente por la calle. Les preguntaremos si conocen el mundo de las criptomonedas. Vamos a ver qué nos contestan. Será muy curioso saber qué opinión tienen. Además, muy importante, vamos a hacer reportajes a todas aquellas empresas que estén aceptando pagos en criptomonedas o que quieran unirse a esta nueva forma de pago. Puedes escribirnos a través del email martapastor.com, que lo tenéis abajo puesto en el comentario. Me pondré en contacto con todos aquellos que me escribáis y así podré visitaros, tanto si tenéis establecimientos o páginas web, y poder dar voz a esta nueva forma de pago y estar al tanto de qué podemos comprar con las criptomonedas. ¡Qué bien, qué bien! ¡Fantástico, Marta! ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué nos traes para hoy? ¿Qué es eso que tenemos hoy aquí? Bueno, pues hoy contamos con la presencia de Raúl Palacios, escritor del libro Bitcoin Origen, Hacke a la banca central, cuyo prólogo está escrito por nuestro CEO Leif Ferreira, enhorabuena a los dos, pero antes vamos a comentar los mejores memes y comentarios de la semana. Así que ahora os dejo con Giovanni y con Javier, y luego nos vemos y os cuento de qué va a tratar el sorteo de hoy. Venga, Marta, pues nada, como habéis escuchado, quedaros hasta el final, luego Marta nos cuenta sobre el sorteo. Nos vemos ahora, Marta. Hasta ahora, Marta. Con el tema, Giovanni. Vamos allá, Javier, vamos con los memes, ¿de acuerdo? Venga, fenomenal. Bueno, con lo menos con el Twitter, vamos mejor con los Twitter que el meme lo dejamos con el final, que va a ser más interesante. Mira, además de los memes, sabéis que cada semana tenemos seleccionados varios tweets y además algún meme, pero es que esta semana, bueno, están pasando cosas tremendas. Simplemente por hacer mención, vosotros sabéis que el tema del precio siempre nos gusta hacer un repasito. Estamos viendo una volatilidad tremenda. Muchos analistas están hablando de un triángulo descendente que va a romper en los próximos días, así que estaremos muy atentos. Ahora estamos en el entorno de los 32.000 dólares y estamos viendo la Saltcoin también con unas subidas y unas correcciones muy, muy importantes. Así que nada, veremos qué sucede. Estaremos atentos. Por otro lado, comentar que, como todos sabéis, bueno, Michael Saylor está detrás de Bitcoin, está siendo muy bullish. Va a juntar la primera semana de febrero a un montón de empresarios que les va a presentar el proyecto, o les va a presentar la tecnología de Bitcoin. Y bueno, eso también puede ser algo muy, muy interesante. Por otro lado, en los últimos días, Giovanni, el tema del white paper está siendo noticia. El white paper, para los que no sepáis, es el libro blanco que escribió Satoshi Nakamoto en el foro de criptografía, donde compartió el conocimiento con todo el mundo. Y bueno, pues en los últimos días, Craig Wright, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero muchos le llaman fake Toshi. Hay muchísima controversia y polémica alrededor de este personaje. Bueno, pues no está dejando que la gente o está denunciando a portales que están ofreciendo a los usuarios que se descarguen el white paper en PDF. Bueno, todos los que queráis descargar el PDF de Satoshi Nakamoto, de Bitcoin, lo tenéis disponible en Bit2Me, en la academia. Y os vamos a dejar un enlace, además, para que lo descarguéis. Esperemos, Giovanni, que Craig Wright no nos denuncie. Y si lo hace, pues oye, suerte con la denuncia. Bueno, si quieres, Giovanni, vamos con el primer tuit que tenemos esta semana. Siempre tenemos que elegir uno de Michael Saylor. Es una de las figuras más importantes. Y bueno, ¿lo tenemos en pantalla por ahí? Así es, lo tenemos. Bueno, pues, ¿qué nos dice Michael Saylor? Compara el oro, ¿no? Y dice que Bitcoin lo que hace es que elimina la complejidad, la corrupción, las limitaciones, la inflación y añade muchas ventajas, que es la velocidad de transferencia, el poder, la inteligencia, la equidad, habilidad y accesibilidad. Entonces, vemos una vez más, y a mí me gustó muchísimo una comparativa que hizo, que dijo Bitcoin es como utilizar una herramienta más avanzada, como sería antes Giovanni, que utilizaban arcos en las guerras, tiraba flechas los arqueros, ¿vale? Y cuando se descubrieron los cañones, pues había gente que seguía utilizando arcos. Pues eso es un poco la comparación que hace Michael Saylor, que dice que el oro haría la función del arco y Bitcoin haría la función del cañón, ¿no? Que es una herramienta mucho más avanzada como dinero, como herramienta del dinero. Así que nada, eso... Es algo totalmente gráfico, vamos. Claro, o sea, es como por mucha historia que hayan tenido los arcos y que se haya cazado, hay una evolución en todas las tecnologías y en el caso del dinero no nos quedamos atrás. Bueno, vamos con el segundo tuit, si te parece. Y es que esta semana está habiendo una controversia entre ayer y hoy, brutal, con una empresa que habréis escuchado igual, se llama GameStop. Bueno, es una franquicia, es una cadena de tiendas que vende videojuegos y películas de segunda mano y tal. Bueno, pues ha habido un fondo de inversión que ha apostado a la baja, es decir, ha apostado a que el precio de esa empresa iba a caer y que se comprometía a comprar las acciones más baratas. Bueno, pues ha habido un grupo que se llama Wall Street Bets, que se han unido de usuarios normales y que han comprado acciones obligando a este fondo de inversión a comprar esas acciones más altas. Bueno, ha habido un apoyo brutal por parte de la comunidad cripto a este grupo, que lo que dice es que la gente está despertando, que estamos plantando cara a estos poderes, a estos fondos de inversión que han tenido el monopolio hasta ahora. Y bueno, que esto es una pequeña muestra que con Bitcoin y las criptomonedas sería muy difícil censurar cualquier tipo de participación ciudadana y que, bueno, que esto es un granito de arena más en el camino que se está desarrollando, de descentralizarlo todo. Por otro lado, Giovanni, bueno, este sería un poco el comentario. Si te queréis más información, la verdad que está súper interesante este tema de GameStop por todas las consecuencias que está teniendo y la repercusión. Bueno, tenemos un meme aquí elegido. Si quieres, pasamos ya al meme, Giovanni. Dale, estamos con el meme. Bueno, este meme, claro, muchísimas personas están entrando en el mercado en este ciclo. Estamos en el año 2021. Aquí que pone, pues este niño que se está agarrando a la cuerda, que harían un poco la muestra de esos 30.000 euros de ese soporte y, en realidad, los que venimos ya del 2017 hemos vivido y hemos visto estas correcciones de un 25 o un 30%. Lo vemos normal. Esto sucede en los ciclos alcistas. Mucha gente tiene miedo o hay gente que dice, bueno, voy a esperar a que baje más el precio, ¿no? Pero, en realidad, bueno, como veis ahí, en este caso, le viene a ayudar la madre, le pone de pie, no es profunda el agua y esto es lo mismo que en el mercado cripto, que esto es una corrección normal. Hace tres meses estábamos en 10.000 dólares y estamos en 32.000. Y, claro, hay gente que ya está preocupada porque hemos bajado de 40. Hombre, el que haya comprado, pues, oye, sí que lo entendemos. Pero, bueno, que tranquilos que esto es normal en los ciclos. Si veis la gráfica a largo plazo, lo entenderéis. Y hasta aquí un poco los tweets y los memes. Giovanni, si quieres, vamos directamente con la entrevista. Ya estamos aquí de nuevo, Javier, con nuestro invitado. Venga, fenomenal. Pues, oye, hoy tenemos una entrevista, como comentaba Marta, muy, muy interesante. Aquí le veis en pantalla a Raúl Palacios. Raúl es arquitecto, emprendedor y, además, autor de un libro que se llama Bitcoin, el origen, jaque a los bancos centrales. También ese que le has puesto ahí me encanta, ese apellido al título. Y hoy nos viene a contar un poquito más sobre este libro. Bueno, antes de nada, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? El micrófono, Raúl. Creo que se ha quedado congelada la imagen. Hay que que sepáis que es este libro. No sé si lo veis aquí. Sí, aquí ya tenemos. Origen. Vale, es un libro muy interesante. Lo hemos podido generar. Yo no me lo he podido terminar. Estamos esperando a que vuelva Raúl, que ahora se conectará. Lo ha terminado hace muy poquito tiempo, ¿vale? Y nos habla de la cronología que ha tenido Bitcoin desde que empezó. Pero la cronología detallada. Ahora nos va a dar un poquito más de detalles concretos sobre el libro. No sé si estás ya por ahí, Raúl. Raúl. No he ido el internet ahora, de repente. Bueno, ya no se ha recuperado. No te preocupes. Si es que, mira, tenemos terremotos, tenemos nevadas, tenemos bajadas de internet. Esto es, estamos en el 2021 empezando bien. Bueno, pues nada, estábamos presentándote diciendo que eres arquitecto, emprendedor, que has escrito el libro Bitcoin. Y nada, ¿qué tal estás, Raúl? Vamos a conectar. Lo que voy a hacer, un segundo, me voy a poner con el móvil y así me aseguro de que... No te preocupes. Perdón, a ver. Bueno, ahora ya me he puesto con los datos del móvil porque, no sé, es que ha sido curioso porque nos hemos conectado desde las seis y media y va todo perfecto y misteriosamente se ha ido la conexión. Pero bueno, en los datos del móvil creo que me escucháis bien, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como veis, me he puesto corporativo en la camiseta para estar en línea para la entrevista. Así que ya estoy preparado para que me preguntéis. Has estado ahí con los compañeros. Has estado con Leif, que también ha escrito el prólogo del libro. Y bueno, pero antes de nada, Raúl, si quieres, preséntate un poco, que la gente te conozca, que vean un poco de cómo has acabado en este tema y escribiendo un libro sobre Bitcoin. Muy bien. Pues nada, a ver, yo soy de formación arquitecto, o sea, nada tiene que ver con la informática o el Bitcoin, pero bueno, sí que como a todo el mundo me llaman el tema, me llaman la atención ciertos temas, entre ellos, por supuesto, las inversiones. Y nada, yo el Bitcoin lo conocí más profundamente hace un año, más o menos, me empecé a interesar mucho por el tema. Y bueno, pues te pones a investigar, a indagar, lees cosas en internet, te parecen curiosas. A mí personalmente me gusta mucho escribir y empecé a encontrar información muy interesante y era curioso porque mucha información de los primeros años del Bitcoin, que se lo explico en el libro, está en inglés o es muy técnica y dije, jolín, ¿y por qué no cojo una recopilación de todo lo que estoy encontrando y lo publico, ya que me gusta este tema? Y bueno, pues así surge un poco lo de hacer el libro, la verdad. Yo creo que tu libro, Raúl, que lo hemos estado ojeando, le hemos estado echando un vistazo, lo veremos más en detalle, es súper interesante porque nadie había escrito un libro como tú lo has hecho. Habían escrito que es Bitcoin, explicando y demás desde diferentes ángulos, pero es que tú has documentado el libro, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esta idea de poner los códigos QR que documentasen a cada artículo, cada capítulo del libro? Sí, pues bueno, un poco ha surgido de una necesidad, ¿no? Porque tú cuando lees un documento sobre Bitcoin, explicativo o de la historia o que comenta algún asunto, te lo acabas creyendo porque lo dice un periódico o lo dice un libro prestigioso, pero si quieres consultar la fuente real tienes que irte a la bibliografía y eso no lo hace nadie realmente. Entonces, tú buscas en internet información y a veces es contradictoria dependiendo de la página web donde lo busques y bueno, pues dije, pues quiero encontrar la fuente original, me puse a buscar y tal, digo, pues si quiero hablar de fuentes originales o de detalles que han ocurrido en la realidad, qué mejor manera que citar esa fuente, pero en vez de limitarme a citarla en una bibliografía que nadie va a leer, pues la pongo de forma digital con un QR dentro de cada capítulo y el lector, pues según va leyendo lo que yo le cuento, puede verificar él mismo con su smartphone lo que le estoy contando, ¿no? Al final mi fuente es... Está súper bien pensado, Raúl, porque lo que haces es eso, es poner una explicación de lo que luego van a encontrar en ese código QR y es como algo documentado y además que sigue una cronología, ¿no? O sea, es brillante, está muy bien. ¿Hay algún capítulo particular que... Sí, perdona. Sí, no, te iba a comentar eso, el tema de los precios que también he querido incluir en los capítulos la cotización del Bitcoin porque al ser un proyecto muy inmaduro en ese momento, pues cualquier noticia, cualquier mención en un blog o tal influía mucho en el precio, lo podía multiplicar por 10 simplemente porque alguien lo comentaba en un tuit, ¿no? Entonces eso lo acompaño en los capítulos porque creo que es bastante relevante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. De fechas concretas pones el último tuit de Satoshi Nakamoto que lo enlazas con el foro cuando él lo escribió, o sea, cosas muy, muy interesantes. ¿Hay algún capítulo en especial que te gustaría resaltar o comentar? Sí, pues mira, el que más me llamó la atención fue el que explica cuándo empieza a tener valor Bitcoin, ¿no? Porque cómo una moneda digital que han creado cuatro frikis de la informática pasa a tener un valor real, a cotizar, a tener una correspondencia con el dólar, incluso a hacerle frente a otras divisas convencionales, ¿no? Eso era un poco la inquietud que yo tenía y resulta que empezó a tener valor en un momento en el que los usuarios del foro dijeron, oye, tenemos que hacer una plataforma de intercambio para cambiarnos los bitcoins y tenemos que darle un precio con una equivalencia en dólares. ¿Qué precio ponemos? Entonces buscaron una justificación objetiva que parece totalmente lógico. Ellos dijeron, a ver, ellos estaban en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pues dicen, tengo un ordenador trabajando 24 horas al día minando bitcoins durante un mes. En un mes me ha sacado 10.000 bitcoins. Pues yo calculo lo que me ha costado la factura de electricidad de ese mes, lo divido y me sale el coste por bitcoin. Entonces de ahí hicieron una relación y dijeron, pues con cada dólar gastado en una factura de la luz en noviembre del 2009 en Estados Unidos, se sacan 200 bitcoins, por ejemplo. Y de ahí iban sacando los precios con los que se comenzó a cotizar este activo, ¿no? Y a partir de ahí ya se empezó a subir y me pareció súper curioso. Y nada, en el capítulo en el que lo cuento, pongo además un enlace QR al email en el que el creador de este sistema pues explica el cálculo que hace en función del coste de luz, cómo hacer las transferencias por PayPal para transferir el bitcoin y las cotizaciones a cada fecha en función de las diferencias del coste energético, ¿no? Es que es muy curioso. O sea, fijaos que todos conocemos la historia del pago que se hizo de dos pizzas por 10.000 bitcoin que también lo tienes en el libro, que lo he visto, pero esto que nos está contando Raúl es súper interesante. El precio o la valoración de bitcoin se hizo en función del coste de electricidad. O sea, es buenísimo, buenísimo. Yo no lo sabía, te digo la verdad. Muy curioso, pues ese capítulo lo tienes que leer. Bueno, sin falta. Se puede aprender un montón. También dedicas un capítulo un poco a quién es Satoshi Nakamoto y hablas de un montón de personajes, ¿no? Cuéntanos un poco ese capítulo. Sí, bueno, al final todo el mundo sabe, bueno, los del mundo cripto, que Satoshi es una identidad desconocida, ¿no? Se ha mantenido en el anonimato, es el creador de bitcoin y se especula con las personas que pueden ser. Hay algunos espabilados que dicen serlo, como el Wright este famoso, ¿no? Luego hay otros que incluso se les ha acusado de que pueden ser. Hasta Elon Musk ha sido señalado con el dedo diciendo que podía ser. Dorian Nakamoto también. También, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todos los personajes más afines o más cercanos a estos primeros años de bitcoin, hay uno en particular que sí que podría tener tendencias a ser él. Parece que podría serlo. Yo, al final del libro, no quiero hacer spoiler, pero bueno, hago un poco mi opinión personal sobre quién creo que es efectivamente y quién, según los acontecimientos que he leído, cómo cuadra todo su vida personal con respecto a las intervenciones que se hacía en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera descubrirlo puede comprarse el libro y lo puede leer al final. Está explicado. Creo que Giovanni está compartiendo también un poco dónde lo pueden encontrar y dónde lo pueden comprar la gente que esté interesada. Yo creo que, de verdad, es un trabajo espectacular, Raúl, que has conseguido además en muy poco tiempo. Tú dices que comenta que lleva más o menos un año conociendo el ecosistema. Lo has documentado de una forma increíble. ¿Cuánto te ha llevado escribir el libro? Pues mira, yo en verano, la verdad es que cambié de trabajo, entonces tuve un par de meses con bastante tiempo libre y decidí ponerme a tope con esto, ¿no? Digamos que yo lo empecé, este libro empecé más o menos en mayo o algo así, en verano le di mucha caña y luego lo tuve que parar por un nuevo trabajo que empecé y ya cuando llegó final del 2020, la cotización empezó a subir tanto que para mí era como una contrarreloj. O sea, yo decía, es que este libro tengo que sacarlo antes de que supere el máximo de 2017 o nada más superarlo porque es cuando va a estar en el boom, voy a aprovechar el ruido mediático y aparte yo en el libro quería hablar de estas subidas, de cómo afectaba el algoritmo de Bitcoin, que cada cuatro años se reduce la recompensa, cómo afectaba estas subidas periódicas. Entonces quería sacarlo en el momento de la superación del precio de 2017, que eran los 20.000 dólares aproximadamente. Entonces, en diciembre, como ya estaba subiendo todo tanto, me apreté y dije, me tengo que poner caña y terminarlo y conseguí publicarlo el día 4 de enero, pues un par de semanas después de que se superaran los 20.000, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo ves tú el...? No sé si hay preguntas, Giovanni, y también en YouTube le podemos hacer alguna, Raúl. Precisamente a eso iba. Si quieren hacer alguna pregunta, procurar ser breves y yo voy a estar pendiente del chat, ¿de acuerdo? Si ponen hashtag pregunta va a ser mucho más sencillo para que aprovechando que tenemos aquí a Raúl, pues que nos lo pueda contestar. Así que ánimo. Fenomenal, fenomenal. Bueno, mientras tanto, Raúl, ¿vaticinio o qué crees que va a pasar un poquito con Bitcoin en el próximo año, dos años? O si quieres aventurarte más y hablar de más largo plazo, pues oye, adelante. Pues bueno, yo creo que una evidencia es que el halving del Bitcoin, que bueno, es un sistema por el cual la recompensa se reduce a la mitad cada X tiempo, ¿no?, o cada X bloques minados, es, digamos, que esa reducción de la recompensa produce una reducción en la oferta instantánea, pero la demanda normalmente se mantiene constante. Eso hace que el precio intrínsecamente tienda a subir, ¿no?, de una forma natural de igualar oferta y demanda. Entonces, esa pequeña subida natural e intrínseca del sistema provoca una llamada a los especuladores que la empiezan a hinchar la moneda y empieza un rally alcista, se hace popular y tal. Eso es una... Digamos, esto se ha ocurrido con paralelismo en los anteriores halving y este año parece que se está repitiendo el patrón. Halving fue en mayo de este año, ha subido paulatinamente, y cuando ha empezado a pegar el subidón ha sido a final de año. Yo creo que todavía le queda recorrido. En los otros dos halvings, más o menos han sido entre 12 o 14 meses el recorrido hasta el pico, este que hace periódico, ¿no? Entonces, yo creo que aún le quedan por lo menos seis, ocho meses seguro de subidas. ¿A cuánto puede llegar? Pues se especula que puede llegar a 150, algunos atrevidos dicen 200. Yo creo que ya en torno a 100 y algo, cuando suba la barrera de los 100 ya va a ser peligroso, ¿no? Para los que quieran retirar. Estamos hablando de 150, 200.000 euros. Sí, sí, perdón. Sí, 150. Ahora mismo está hoy en 32.000 o algo así, y 31. Y bueno, yo creo que atendiendo a los patrones anteriores puede subir a más de 100. Yo creo que, si no me atrevo a decir, más todavía. A largo plazo, por supuesto, creo que puede subir mucho más por las características deflacionarias de la moneda, pero también creo que va a haber alguna nueva moneda que le va a hacer sombra en los próximos dos, tres años y que a lo mejor el proyecto Bitcoin se estabiliza a medio plazo. Creo que podría ocurrir, pero bueno. Mojate, Raúl, que siempre le gusta a la gente que te mojes. ¿En cuál estás pensando? Vale, pues yo creo que en este halving llegará por lo menos, rozará los 200 y caerá. Pero de hacer sombra, me refiero, o sea, ¿cuál crees que le va a hacer sombra? Ah, que muerda. Pues bueno, el Ethereum vemos que tiene mucha fuerza. El Ethereum creo que se va a posicionar como la primera fuerza, puede ser, o si no, la segunda compitiendo con el Bitcoin. Pero puede ser que salga una nueva, como hablábamos antes, la Jan Finance que salió hace poco y de repente pues pegó un subidón porque le metieron mucho marketing y tal. O sea, yo creo que todavía queda mucho en el mundo cripto, nos podemos sorprender todavía mucho más y bueno, vamos a verlo. Lo bonito es vivir esta incertidumbre. Mira, entre las preguntas que tenemos por aquí, ya le acabas de responder una, lo de que otra criptomoneda y luego nos dice le quedan unos años aún, ¿verdad? En total, ¿qué opinas? Si todavía le falta a Bitcoin, todavía ya está en su niñez, ¿cómo consideras que está ahora mismo Bitcoin? Pues bueno, a nivel de software sabemos que todavía está con mucho por hacer, ¿verdad? Todavía se tiene que desarrollar mucho, se tiene que estabilizar. Yo creo que ahora entramos en un año en el que se está institucionalizando mucho. Hay muchos gobiernos que están apostando por su propia criptomoneda, muchas grandes instituciones o corporaciones que están apostando por el Bitcoin, se está hablando de que se va a abrir un ETF de Bitcoin, hay otros derivados financieros ligados a criptomonedas, entonces, ¿se va a afianzar? ¿Ha llegado para quedarse? ¿Eso seguro? ¿Cuánto tiempo le queda al Bitcoin para estar en auge? Yo creo que siempre va a ser, al ser la primera moneda, pues siempre va a estar en las primeras líneas, pero sí que creo que eso, que en algún momento va a haber otra que le haga sombra, ¿no? Bien, 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 bien. Oye, ¿vas preparado, Raúl, para este nuevo ciclo? ¿Vas con Bitcoin cargado? Vamos, ¿cuánto Bitcoin tiene, Raúl? Bueno, bueno, pues mira, ojalá tuviera más, la verdad, me habría gustado tener mucho más, pero en el momento en el que decidí comprar, que fue más o menos cuando estaba entre, compré a una media entre 6.000 y 9.000, más o menos, entre marzo y mayo prácticamente compré todo y, bueno, tengo que decir que llegué a tener un Bitcoin, llegué a tener uno, pero en verano, pues bueno, por proyectos personales y empresariales que quería iniciar, tuve que retirar parte de esa liquidez y ahora es una putada perdonad la palabra porque tal y como está el precio que ahora creo que me entendéis, ¿no? que me cabré, pero bueno, retiré una parte y me quedé más o menos, ahora mismo tengo 0,36 Bitcoin y luego tengo alguna... Tenemos que decirte, Raúl, tío, que eres la persona más sincera que hemos entrevistado en este programa de momento, ojo, eh. Pero total, eh, o sea, eso ha estado bien. Sí, sí, bueno, me habéis preguntado y os cuento, también es verdad que tengo otras criptomonedas, tengo algunas más, pero soy purista, estoy con el Bitcoin, el 90% de mi cartera es Bitcoin, digamos. Bueno, pues oye, te agradecemos un montón que nos hayas respondido con sinceridad que si necesitas ese dinero lo puedes holdear, pues oye, eso ya tú irás viendo, ¿vale? Nada, yo creo hasta aquí, Raúl, si quieres la entrevista, luego quédate con nosotros, ¿vale? Hasta el final. Para todos, que si te quieren buscar en redes sociales y nos puedes decir cómo pueden contactar contigo de alguna manera, o si te quieren preguntar algo sobre el libro, ¿cómo pueden hacerlo? Pues bueno, sí, en redes sociales o a través de vosotros, por supuesto, de vuestro canal. Nada, me podéis seguir, Instagram es palacios.sky, en Twitter es sky-palacios, pero bueno, estoy citado en vuestro canal, también tengo una página web, raúlpalacios.com, y bueno, cualquier medio es válido y el libro lo tenéis en Amazon, tanto en Kindle como en papel, llega a todo el mundo y lo he sacado tanto en español como en inglés, así que bueno, no hay excusa para no leérselo. Vale, bueno, pues oye, darte las gracias, gracias a las preguntas también de los espectadores y nos vemos ahora en unos minutillos, ¿vale? Nos vemos en unos segundos, Raúl, muchas gracias, hasta ahora. Y nada, Giovanni, vamos a seguir. de nuevo aquí con Marta. Pues nada, creo que estás por ahí, Marta, pero creo que tienes el micrófono ahora sí. Cuéntanos qué novedades tenemos y qué vamos a hacer con el sorteo. Bueno, primero felicidades por la entrevista porque yo hoy he aprendido muchísimo. No sé la gente, pero yo muchísimo. Muy bien. Y nada, como había prometido, Bit2Me quiere regalar a nuestra comunidad tres libros Bitcoin Origin y cuando, y os cuento cómo podéis participar en el sorteo. Simplemente tenéis que suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario quiero el libro Bitcoin Origin. Así que ya sabéis, animaros y participar. Mucha suerte a todos. Pues, pues oye Marta, es tu primer día, te damos un aplauso porque lo has explicado muy bien. De verdad, felicidades. Nada, para todos los que queráis participar os dejaremos también en la descripción. La semana que viene, Marta, te vamos a regalar además un micrófono súper chulo para que se te oiga súper claro, que se te ha escuchado muy bien, pero para que se te oiga mejor todavía, ¿vale? Giovanni. Pues, si te parece bien, la verdad que me ha gustado muchísimo, enhorabuena por estar aquí. Ahora vamos nuevamente a estar los cuatro para despedirnos, si te parece bien. Venga, vamos, vamos los cuatro. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar una semana más con vosotros. Muchísimas gracias, Raúl, por lo que nos has comentado. Marta, también bienvenida, nos vas a traer contenido súper interesante y como siempre a Giovanni por estar al mando de todas las transiciones, de todo el vídeo y de todo el montaje. Así que nada, nos vemos la semana que viene, mañana tenéis los vídeos, las noticias de Juan y vendremos con más contenido de la Academy que nos trae José Maldonado y Emma todos los fines de semana. Así que nada, que paséis buena semana y gracias por estar ahí un día más. Chao, chao. Gracias a vosotros. Chao, chao.